Hola, bienvenidos a Nuez Vegana. Aquí vas a encontrar recetas para alimentar a tu alma. Hoy vamos a cocinar jalapeños tempura rellenos de queso de almendra. Estos son los ingredientes que vamos a usar. Toma una captura de pantalla. Vamos a iniciar cortando los jitomates y los asamos en un sartén. Ahora vamos a hervir agua para poder remojar los chiles guajillos. Vamos a cocer en agua hirviendo los chiles guajillos hasta que estos estén blandos. Vamos a cocinar los chiles jalapeños en agua hirviendo hasta que estos cambien de color. Los jitomates que asaste, vamos a pelarlos. A los chiles guajillos necesitamos retirarles las semillas y las venas. Vamos a cocer en agua. Vamos a cocinar los chiles guajillos en agua hirviendo hasta que estos cambien de color. Para preparar la salsa vamos a usar un procesador de alimentos o también puedes utilizar una licuadora. Vamos a mezclar los jitomates, el chile guajillo, perejil, cebolla, ajo y sal. Cocinamos la salsa a fuego bajo durante 10 minutos. Mientras se está cocinando la salsa vamos a preparar los jalapeños. Debemos hacer un corte con mucho cuidado y si no los quieres tan picosos te recomiendo retirar las semillas. Puedes rellenar los chiles con el queso vegetal de tu preferencia o si lo deseas puedes checar el link de la pantalla para que veas mi receta del queso de almendras que utilicé. Ahora prepara la harina de tempura de tu elección. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras estás bañando cada chile en tempura, ve calentando aceite para que puedas freírlos. Ya que estén fritos puedes acompañarlos con la salsa. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, apóyame siguiendo el canal, dándome like y activando la campanita. Te espero en el siguiente video. ¡Adiós!